y que onda amigos de nuevo cuentas ahora vamos a hacer las 10 del águila con un gran amigo de aquí del oxxo como esta carnal al 100 amigo vamos a hacerte 10 preguntitas que son las 10 del águila y tu primera pregunta cuál es tu nombre completo amigo ay no más primo amigo la segunda pregunta por qué te pusieron ese nombre hay nada más de pura declaraciones en la tercera pregunta de rapidito que lo que es lo más loco que has hecho por amor por amor meta te pudiste un vestido no que le quieras la quinta pregunta ya rapidito este que tuviera bueno si tuviera la oportunidad de hacer una película cual sería de dirigir de dirigir de dirigir de titanis de poner una lanchita en la presa en la presa la sexta pregunta es si fueres inmortal o sea que tu no nunca te muriera que lo que hiciera que lo que quisieras que lo quisieras tu que lo quisiera si te tirara de un avión te tirara de un avión eso te tirara de un avión te tirara de un avión de cabeza y para que ahí caeran las monjas o la la pregunta número siete si te ganara la loteria que te comprarías Conejita de Playboy Una conejita de Playboy La pregunta número 8 Si tuvieras la oportunidad de cambiarte de ojos ¿Cuál ojo te gustaría tener? Diga el color Azul Azul, está bien interesado Ahí está La pregunta número 9 ¿Quién es el más alto de tu familia? Más alto El ser de mano No, ok Que bonita, ¿verdad? Y la pregunta número 10 Amigo Si tuvieras la oportunidad De viajar a un planeta o una ciudad ¿A dónde te gustaría ir? A un planeta, una ciudad O algo así Y la última La extra es Cesta Eh Deja me olvidó la número extra Y la iba a decir ahorita Si, a ver pues La vista no puedo Sí, ya Porque Mi amor Fueron a ir de la águila Con mi compa Eduardo Martínez Un saludo amigo ¿A quién le queda me dar un saludo? La águila real La águila real Ay no más Bueno, pues eso es mucho amigo Esto ha sido todo Por ahora Me voy porque se me está enfriando el café El chocolate que mandé a pedir Dile dónde están Para que vengan a verte aquí Al Oxxo ¿Quién Al Oxxo aquí? Al Oxxo más perrón de Guamuchis Ay no más Un saludo para todas Y todos mis seguidores Bye A ver ¿A qué se debe Ese nombre A ver ¿A qué se debe Ese nombre?